Música Mediante la firma de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tapachula bajo la Administración de Ezequiel Orduña Morga y la Asociación de Médicos Generales y Familiares Capítulos Oconusco, participarán de manera conjunta en el Plan de Contingencia DN-3, a efecto de poder atender a la población en caso de alguna contingencia. Esta información fue dada a conocer por el Secretario de Salud Municipal, Luis Alberto Espinosa Sánchez, quien acudió en representación del presidente municipal al primer Congreso de Medicina Familiar y Generales, en donde participaron ponentes de talla internacional. Ante la presencia de unos 300 médicos que se congregaron en el Teatro de la Ciudad, Espinosa Sánchez agradeció a los profesionales de la salud por este gesto de solidaridad y apoyo hacia la población, al tiempo de recordar que es importante trabajar de manera unida para hacerle frente a la próxima temporada de lluvias. A ese importante evento también estuvieron presentes el regidor José Antonio Hernández Flores, presidente de la Comisión de Salud del Cabildo Tapachulteco, personal del IMSS y FTECH, entre otras personalidades relacionadas con los médicos generales. Gracias. 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 Gracias.